Si ha desatado ya la guerra en la tierra, Satanás pelea en contra de la iglesia Porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros Los profetas ha querido, el callar es una guerra espiritual Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora Las malicias comienzan a huir, viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia Pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos